Ya estamos listos en el segmento Vida Sana. Hoy voy a preparar un riquísimo jugo verde, pero aparte de lo riquísimo, señores, ustedes saben todas las propiedades que tiene el poder ingerir todos los días un jugo verde. Hoy aquí en este espacio estaremos brindándole esas recomendaciones, los beneficios y qué vamos a utilizar, qué producto vamos a utilizar para que usted pueda elaborar en su casita ese jugo verde. Así que vengan, acompáñenme. Voy a presentarle los ingredientes que vamos a utilizar para la cocina de esta mañana. Por supuesto, tenemos un ramo de apio, también medio pepino. Vamos a utilizar un limón, seis hojas de espinacas frescas y pues la preparación es muy sencillo. Vamos a revolver todo esto para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Mira, muchachos, quiero darle alguna recomendación súper básica. Cuando ustedes van a ingerir algo o van a comer algo, piensen que su cuerpo es un regalo que Dios le ha dado. Y es por eso que nosotros hemos creado este segmento que se llama Vida Sana para que ustedes a través del alimento, a través de la bebida, ustedes puedan aportar esto, energía, se puedan sentir bien su cuerpo. Muchas veces le metemos cosas al cuerpo que no necesita. Y es por ello que hoy vamos a preparar este, por supuesto, este jugo verde. Lo primero que tienen que hacer es lavarse las manos. Ya tengo lavadas mis manos. Otro de los puntos es que las verduras o las frutas estén totalmente, muchachos, limpias, lavadas, totalmente. Ustedes no pueden hacer algo dudando de que esté limpia o, pues, por supuesto, tienen que lavarla súper bien. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar cortando algunos vegetales. Lo primero que me dicen es, vamos a utilizar el apio. Ustedes saben, muchachos, que el apio, vamos a hacerlo aquí. A mí me encanta este espacio porque soy un fanático a las bebidas saludable, a la vida saludable. Ya saben que, este, en el mundo cristiano, pues, lo relaciona muchísimo lo que es el cuerpo como un templo de Dios. Así que nosotros debemos de cuidar este cuerpo, señores. Tenemos que cuidarlo con cosas muy saludables. Por ejemplo, ahorita estoy cortando, una vez ya limpia las, los vegetales, estoy cortando el apio y le vamos a echar, por supuesto, lo que es una rama de apio. Entonces, voy a echarlo en la licuadora. Entonces, y también lo voy a echar junto a la espinaca. La espinaca son seis espinacas, muchachos. Seis hojitas. Recuerden, seis hojitas. Aquí están, vean. Seis hojitas de espinaca. Entonces, también lo vamos a echar. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es bueno el apio? El apio, muchachos, es muy bueno para los que tienen problemas digestivos. También es diurético y porque en sí, todos estos productos que estamos utilizando, todos estos vegetales, aparte de ser diurético, son antioxidantes y aportan muchísimo a la energía. Una vez que ya tenemos ingresado lo que es el apio y la espinaca, muchachos, vamos a, por supuesto, a, vamos con el pepino y el pepino, pues, vamos a hacer, aquí dice medio pepino. Así que, ok. Entonces, medio pepino. Entonces, este medio pepino, señores, lo vamos a picar, por supuesto, y vamos a echarlo y vamos a revolverlo. Vamos a revolverlo. ¿Saben qué, muchachos? El pepino tiene buenas propiedades. Buenas propiedades tiene el pepino, como también es muy bueno para la mucosa del estómago. Voy a picarlo. A mí me gusta hacer esto. Entonces, ustedes saben que estos vegetales siempre los tenemos en casa. Siempre. Siempre los tenemos en casa y son favorables. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿cuánto será el presupuesto para poder hacer este pepino? Entonces, este pepino, por ejemplo, anda como en 5 Córdoba, 8 Córdoba. Lo podemos encontrar en las ventas, en los mercados. Y el apio, por ejemplo, la ramita, lo podemos encontrar a 10 Córdoba. Ahí tenemos 18 Córdoba. El limón, 5 Córdoba. Imagínense, con 30 Córdoba máximo, le estoy poniendo, va a ver usted y van a ver aproximadamente 4 personas. Y pues, es una bebida súper saludable que aporta muchísima energía. Y aparte de eso, pues, aparte de aportar energía, ayuda a que nos sintamos súper bien. A veces andamos tan angustiados y necesitamos que el cuerpo depurar el cuerpo. Aclaro, ¿verdad? Que esta bebida es muy importante tomarla en la mañana para que aporte, como les mencionaba, energía a su cuerpo. Ahorita estoy ingresando, muchachos, lo que es el pepino. Estoy ingresando medio pepino, porque ustedes saben que el pepino es por excelencia, aporta bastante al agua. Tiene bastante agua y, pues, si no, el jugo nos va a quedar muy ralito, pues, y queremos ir todo eso. Entonces, vamos a echarle un poco de agua para irnos preparando ya. Entonces, ya tenemos lo que es el apio. Tenemos el apio, la espinaca y, por supuesto, tenemos el pepino. Y ahora, aparte, voy a hacer un juguito de limón, que ustedes saben que el jugo, el limón tiene vitamina C. Y todos estos productos tienen vitamina A y, por supuesto, vitamina K, señores. Ok, entonces, me está diciendo aquí que vamos a ponernos a licuar y después vamos a insertarle lo que es el jugo de limón. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está nuestro jugo verde. ¡Qué riquísimo! Me encanta, me encanta esto. Y mire, y es súper baratísimo. Y ahora voy a hacer aquí, en este recipiente, voy a echar lo que es el jugo de limón. Es muy importante, más en este contexto de pandemia, muchachos, que ingeramos bastante lo que es la vitamina C. Ustedes saben que todos necesitamos lo que es la vitamina C. Y este limón, pues, lo podemos encontrar. Hay algunos que le gusta el limón indio, otros, pues, por supuesto que le gusta el limón exportado y todo esto, pero ustedes deciden. Otro punto importante, ya vamos casi finalizando nuestro jugo. Ahí está, miren, hasta se me hace agua la boca. Entonces, ustedes pueden o colar este jugo verde o bebérselo de esa manera. Entonces, vamos a licuarlo otra vez para que el jugo de limón, pues, se disperse de la manera correcta por todo el batido. ¿Está, miren? Sí. Entonces, ahí estamos licuando. Es de su preferencia. Si ustedes quieren, por ejemplo, bebérselo con esa textura o si ustedes quieren colarlo. Por ejemplo, en mi caso, en lo personal, me gusta bebérmelo así con esa textura, porque siento que, pues, que va a ayudar, que ayuda muchísimo. Entonces, muchachos, quiero recordarles, recordarles los ingredientes. Recuerden que utilicé ingredientes súper sencillos que lo tenemos en casa. Utilicé una rama de apio, medio pepino, un limón, seis hojas de espinaca fresca. Y recuerden que la preparación es sencilla. Ustedes echan todo, echan su agüita, y aparte de ello, de echar todo eso, pues, lo licua, muchachos. Y recordarles que este jugo está lleno de vitaminas, está lleno de vitaminas y minerales, lo que hace un perfecto antioxidante para tu cuerpo. Y aparte de eso, también, esto aporta muchísimo lo que es a la energía. Bueno, señores, también queremos invitarles, si usted no pudo tener la oportunidad de vernos en vivo, que también puedan verlo a través de nuestras redes sociales. A mí me encanta este espacio, porque, aparte de ello, es un espacio, pues, donde nosotros, pues, brindamos recomendaciones súper básicas para que ustedes puedan tomar, pues, cosas saludables, muchachos. Amo esto, amo esto, en serio. Lo amo con todo eso. Ahora, pues, vamos a echar, pues, ya una vez listo nuestro jugo, lo vamos a echar en nuestro botecito y lo vamos a compartir con la familia. Lastimosamente, ustedes saben que el tiempo en televisión es bastante corto, así que no voy a tener la oportunidad de probarlo, pero sí, les prometo, muchachos, que una vez, pues, pasemos con, por supuesto, con Karen, que ya está más que lista, voy a prepararlo esto, hoy me lo voy a tomar, pues, me lo voy a tomar riquísimo. Así que, muchachos, este ha sido el segmento de Vida Sana, y queremos siempre invitarles a ustedes que recuerden esta, este comentario tan importante de su servidor, recuerden que su cuerpo es un templo, literalmente es el templo de Dios, y depende de usted de cómo tiene ese templo, si lo tiene limpio, si lo quiere tener saludable, si lo quiere tener fuerte, si lo quiere tener con vida, si lo quiere tener con energía, entonces, sigue las recomendaciones que le brindamos aquí en su segmento Vida Sana, y con esto pongo punto final a este segmento, y nos trasladamos con Karen, que tiene más información para ustedes.